Música A la segunda gala de graduación de cuarto de esos de Elige Itaca. Parece mentira, pero ya hace cuatro años desde que entramos en este instituto y cuando miramos las fotos o los vídeos de los años pasados cuesta reconocernos. Aunque es verdad que hay algunos como Fernando Fernández, que ya han estado con su barbita, pero cuesta reconocernos, ¿no? Y es que en estos cuatro años hemos pasado muchas vivencias. Y cuando intentamos recordarlas, aunque somos conscientes de que ha habido malos momentos, solo se nos vienen a la cabeza los buenos recuerdos. Y es que no todas han sido clases, sino que también han estado las tareas integradas, el comedium, los intercambios, las tan sufridas competiciones de Lego. En definitiva, la mucha convivencia realizada que al pesar del paso de los años siempre recordaré. Por eso, nos hubiera gustado compartir este momento con todos ellos. En esta gala tendremos vídeos, fotos, entrega de olas, becas, pero muchos, muchos recuerdos. A continuación, damos paso a nuestra directora, Carmen Lázaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!